¿Qué tal gente? Bueno, voy a hacer un mini vídeo, voy a sujetar, estoy sujetando con la mano y me tiembla el pulso, bueno, ya veis, ahora tengo cara de querubín, que se ha acabado ya el Movember. Voy a subir otro vídeo básicamente funando y riendome un poquito de los seguidores de Andreas Moritz y del propio Moritz, porque veo que es una de las cosas que más furor causan y que más marca a la gente, ¿no? Esto de cómo vas a tocar su secta coercitiva favorita. Entonces, bueno, de hecho, iba a hacerlo locutando con el micro, pero lo digo desde aquí. El Moritz, este, al parecer, murió a los 58 años, bueno, encuentra una historia en Alemania, tal cual, y que le diagnosticaron de pequeña fibra reumática y una afectación de las válvulas del corazón, por el cual le decían que no iba a pasar de los 10 años. Por aquella época ya había tratamientos, pero no pasa nada, cada uno es un rollo. Todo esto es muy hermético siempre, en torno a estas mierdas. Y empezó su carrera de estafador yéndose a Estados Unidos. Como no, los yankees son más tontos de lo habitual, son más tontos que la media de europeos, o al menos eso se ve, ya sabes, la media de América. Y allí empezó con serios estudios en iridología, shiatsu y medicina vibracional, que no tiene nada que ver con los Satisfyer, que nos conocemos. Y tiene grandes éxitos como la mentira del SIDA, el cáncer no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa, es hubo que contra la vida, y mierdas de esas. Y algo muy curioso que voy a ir poniendo las fotos por aquí, es como el propio Moritz, al parecer, bueno, para empezar, murió a los 58 años de edad, así que los que seguís sus enseñanzas, supongo que esa es la esperanza de vida que esperáis, murió por una infección fúngica en las propias válvulas del corazón. Una infección fúngica, hasta donde sabemos los médicos, las infecciones fúngicas se suelen producir en inmunodeprimidos. Y voy a ir poniendo fotos, Andreas Moritz al principio estaba así, era un tío guapete, luego empieza a tener así como un aspecto demacrado, y finalmente acaba con esa lipoatrofia facial tan típica de los SIDA avanzados, de los VIH. ¿Tenía Andreas Moritz SIDA? ¿Murió por una infección fúngica porque tenía menos de 200 CD4 y defendía capa y espada que el SIDA no existía para poder seguir follando a pelo? ¿Era Andreas Moritz una persona VIH positiva que murió fruto de sus propias creencias? Bueno, fruto de sus propias creencias murió seguro porque tenemos muertos los 58 años. Ese es vuestro objetivo, los magufos que los dicen, pues oye. Y voy a poner un artículo también de The Lancet en el que se demuestra que las piedras esas de mierda que sueltan por el culo... Bueno, primero, los seguidores de Moritz, ¿de verdad os dedicáis a filtrar la mierda para ver las piedras y decir ¡Ey, mira, he soltado piedras de la vesícula! ¿En serio? ¿Después de cagar las filtráis? Voy a poner el artículo de The Lancet donde se ve que esas piedras son jabón Y... Y nada... Básicamente este vídeo lo hago por los loles para reírme de los seguidores de Moritz porque es que me da bastante lástima siempre. Hay como ahí el mítico comentario ¡Ah, usted no es un doctor porque acá yo llevo nueve limpiezas simpáticas y estoy súper bien! Y mis doctores creían, no podían creerlo. Yo sé que no puedo creerlo. Yo sé que no puedo creer que sea tan subnormal. Pero, pero vamos, es que la garate y esta mierda de gente, a nada que lo veáis en los comentarios, es que da vergüenza ajena. Pero bueno, ya sabemos que los estudiamos años niños de medicina somos gilipollas. Y mejor coger tu punto de ideología, energías, energy, como dice este cuadro, que emiten luz sanadora y... En serio, por selección natural deberéis morirnos. ¿Qué? En sí. Bueno, que no, que no le de eso a la muerte a nadie. Si no, no me caería esto. No soy como yo dicen el asesino. Pero, bueno, quiere soltar, nunca mejor dicho, un poco de Billy. Y nada, pongo por diversión, en verdad. Y porque estoy malo y estoy enterrado. Y aquí podemos ver el artículo de The Lancet, que para los magufines que no lo sepan, es una revista científica, ovopótica, bastante seria, en el que explica que una paciente que había seguido el tratamiento purificador de Andreas Moritz, acudió básicamente con lo que era un cólico biliar y que se vieron varias piedras en la eco abdominal que le realizaron, a pesar de que la paciente traía, arriba tenéis la foto, ya ha pasado, las muestras que había guardado en la nevera después de filtrar su mierda. Bueno, pues las traía muy diligentemente para que los médicos vieran que ella se había sometido a su limpieza hepática y que, joder, cómo iba a tener piedras en la vesícula si ella lo había hecho todo bien. Bueno, pues este experimento que estoy poniendo aquí explica básicamente que el análisis de esas piedras reveló que no se trataba de otra cosa que unos compuestos blandos que se disolvían a 40 grados, pegajosos, saponificados, es decir, jabón, jabonificados, eran básicamente jabón, resultado de la interacción de las sales de Epsom con el aceite de oliva y con los jugos gástricos. Es decir, lo que cagáis los seguidores de Moritz y después de rebuscar y filtrar entre vuestra propia mierda sacáis con orgullo, son teocitos de jabón hechos de la mezcla de el aceite que os bebéis, vuestros jugos gástricos, un poquito de interacción con la mierda y ¡pam! salen esas piedras deformes, verdes, que no tienen nada que ver, como también podéis ver en el artículo de The Lancet, con las verdaderas piedras biliares. Se examinaron estas piedras y se vio además que no tenían milirubina, no tenían cristales, no tenían nada, o sea, se parecen a las piedras que cagáis, a las piedras, a las coleritiasis verdaderas, lo mismo que un ser humano pensante a vosotros, en nada. Hasta aquí lo dejo, me apetecía soltar un poquito de hate y, qué sé yo, discurso de odio y todo eso que se dice en YouTube. Venga, a mamarla.